Estamos con los barquillos, y aquí le ponemos frijoles, ahí está, me prepara, me preparo, lo vamos llenando, un poquito, ahí está, lo pasamos a los frijoles, es molidio ya, ahí está, y ahora otro, este va a ser combinado, pistache con nuez, de queso, sabores de queso, vainilla, muy bien, otro, también combinado, otra, 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 esa máquina, anda con toda esa máquina, trabaja sola, ahí quedó, ahí quedó, ahora sí, provecho, ahí está, ahí lleva así, echale una mordida, a ver, es todo, a ver, ahí quedó, ¿cómo se siente con la venta? ¿todo bien? ¿todo bien? sí, qué bueno, y esta antena la quiero para, es aterital, es la luz, es la luz, ¿esta para qué? nada más para alumbrar aquí, no, porque mira, está oscuro, sí, es cierto, no, ahí está, espesito, son, puro fondo, pero este es de un material, este es un tipo, este es otro, ¿este qué? galleta, oblea y galleta, y aquí es donde tenemos el guardo, aquí es el guardo, ese no, no publico, no publico, a ver, este es vainilla, fresa, combinado, vainilla, muy bien, y esta máquina vale las millonadas, ¿alguien de la B? no, cualquiera, ¿verdad? y acá tiene la bodega, cuidándonos acá, y empezó a llover, aquí en el domingo y a la ura tarde, en el mero centro de Acámbaro, ah no, perdón, de Estados Unidos, no, este, bien gato, de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, a ver, vamos a echar, ¿sí sabe jugar un piedra, papel o tijeras? ¿sí sabe o no sabe? piedra, papel o tijeras, piedra, papel o tijeras, no, ah, ¿cómo no? ¿no? ¿nunca has jugado? a ver, ¿me explica? a ver, vamos a jugar, no, yo ya ya, así, es, piedra, papel o tijeras, no, pero, a ver, así es un empate, porque son tijeras y las dos tijeras pues se atacan y no pueden hacer nada, si es así, otra vez, una, dos, tres, así ya me gana porque me envuelve, este es papel y esta es una piedra, eh, y ya, dos, tres, un papel, ¿y así? así lo cortan y si tuviera piedra le lleva a la piedra, ah, no sabe, no, no sabe, no, no, yo le iba a costar un barquillo, un cono, no, si quieres ganar, bueno, no se pudo, ¿qué? ¿qué? ¿dónde va? ¿perdés, pues? acá, acá está el video, ¿qué?